Bien, me ha llegado una de las Lucky Bags, este marcaba como que era un Block Toy, realmente es esto, es para armar figuras, me costó 90 centavos de dólar, entonces, pues no sabía que estaba ordenando, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene cinta, y, no he cortado bien, ahora sí. Entonces, pues bueno, no sabía exactamente qué era, pero decía que era Block Toys, por lo que veo, pues bueno, aquí viene su manual, en el cual, pues nos indica, ¿no? Cómo, viene por números, a seguir, básicamente, 1, 2, 4, 5, 6, todos, todo el orden para armarlo, y al final tendríamos esta figura que es un personaje Marvel, Deadpool, y, pues bueno, aquí todas las piezas, ¿no? Bueno, básicamente es un rompecabezas de que yo tengo que armar, y, pues ya no trae nada más en la caja, entonces, pues bueno, creo que es un juguete que me sirvió de entretenimiento, dejo el link, de todos modos no es muy caro, pero yo lo he obtenido por medio de una Lucky Bag de Gearbest, realmente no sabía ni qué era exactamente, se ve que era un juguete, se ve que costaba 90 centavos, pero no sabía exactamente ni qué personaje, ni a qué tipo, por aquí les dejo el link.